Se presume culpable. Continúan los personajes del poder desenmascada. Ramiro Moreno, exdirector policial, ha sido puesto bajo arresto por orden del Consejo Seguridad, organismo que acumula mayor poder que el presidente de la República, Simón Valdivieso. Cuando el mandatario decide reaccionar su hermano, el influyente diputado Valdivieso, es secuestrado como parte de un plan oscuro tras el cual se encuentra el poderoso gran jefe. Con la vida de altos funcionarios en juego y con la democracia a punto de sucumbir en medio de tantas presiones, hay que adoptar medidas extremas.